El sol de México que todos vemos por todos lados no es el sol de México. Atención. No nació en México. ¿Murió? Sí. ¿Ya murió? Sí, hace rato. ¿Cómo? ¿Es un doble? Es un doble. ¿Hace cuánto? No sé, pero es un doble. La verdad... Como Macarney. La verdad, esta historia ya se contó con otros artistas, pero la verdad sea dicha, hace muchos años que sus apariciones son muy esporádicas, que falta mucho a los shows. Pero, ¿cómo puedes afirmar esto? Porque las cartas me dicen que él está muerto. ¿Hace cuánto? No sé. Yo pregunto en el estado actual físico de Luis Miguel y las cartas me dicen... Te dicen murió. Que está muerto, muerto, muerto. Wow, tres cartas, cuatro cartas. Está, y cuando pregunto, ¿está muerto? Dicen que sí. Sí. Y ese dato lo tengo yo hace rato porque mi guía está que me dice, ese no es Luis Miguel. ¿Por qué crees que no le han hecho la prueba de ADN con la señora que encontraron aquí en Argentina? No, porque la señora que encontraron aquí la encontró un programa de chisme. Sí, pero esa señora a mí me salió en las cartas que sí es Marcela. Es Marcela. Y yo estaba por pensar que se encontró con Marcela, pero no, Marcela vive. Marcela vive. Porque las cartas dijeron, y hace dos años dijeron, que Marcela iba a aparecer. Bueno, también es una realidad que hubo una denuncia... Luis me murió, atención. ...de que hubo un show de Luis Miguel en la que el productor se sintió estafado porque dice que el que cantó fue un doble y que no fue él. Fue una denuncia de principio de año esa. Bueno, ¿quién lo trae? En marzo viene, ¿no? Sí, supuestamente. ¿En marzo de Argentina? ¿Quién lo trae? O febrero, era 23 de febrero. Lo trae en la URIA. La URIA Producciones. ¿Alguien va a charlar con él o va a poner las cláusulas de no charlo con nadie, no veo a nadie, solo aparezco un minuto antes del show? Es que él no es él, según lo que dice de Cedet. No es, no es. Pero por eso, si alguien tiene la chance de hablar, por ahí se forma una idea de si eso no es difícil, porque también hace que no lo viste nunca, lo ves hoy y es ese. Ahora, si está muerto de Cedet, hay un complot, hay un montón de gente trabajando atrás de un gran negocio. Y sí, si vendieron la temporada de Netflix, no sé cuántos millones. Es que Luis Miguel es una industria. Claro. Tú no lo puedes ver como una persona, es una industria. Claro. Es eso. Que sostienen esa imagen. Claro. Que no es la de cantantes. No es. ¡Guau! Esto es revelador. Lástima, porque a mí me encanta. A mí.